Al ir hablando por celular, una joven perdió el control de su automóvil y se impactó contra un vehículo que estaba estacionado para posteriormente volcarse. El saldo de este accidente es de tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El percance ocurrió en la calle de Cristóbal Pérez, de la colonia Los Fundadores, luego de que Alejandra Sánchez Rivas, al manejar de norte a sur un automóvil de la marca Fiat, perdió el control y se impactó contra un Nissan Platina que estaba estacionado con dos personas adentro, una madre y su hija. Después, giró el volante y esto causó que volcara. De manera inmediata, llegaron al lugar los cuerpos de emergencia de la localidad, apoyados por agentes de tránsito municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente. Los paramédicos trasladaron a las tres personas involucradas a diferentes nosocomios para su atención médica, mientras que las autoridades consignaron el caso al Ministerio Público. Para RCG informó Christopher Banegas Gracias por ver el video.